Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera pintan panteras en el arce Quema los rascacielos, quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales, quema todos los bares Porque no voy a volver Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a papá ¡Ya! ¡Woo!